Un día de octubre a clases no llegó, había dejado la universidad Como un pipillo me dio a terminar su carrera, se quedó Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción No tenía nada y valía más que yo por querer, todo lo dio Dime amigo en qué lugar del mundo quedarás, tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz Tú siempre dijiste que la paz es tanto amor, entre los dedos de los bandas Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza La clase continuaba en el café A por el mundo giraba al revés, era la loca aventura de la fe por cambiar Era al revés Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre a un café que se enfrió Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se embarazó Dime amigo en qué lugar del mundo quedarás, tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz Tú siempre dijiste que la paz es tanto amor, entre los dedos de la rueda Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanza